En el 58, voy a poner una rada. Y bueno. ¿Y para el interdema pasa algo? Mira, el interdema en un principio no lo tuve y cuando empecé que me notaba un poco luchado empecé a buscar la medición, ¿verdad? Bueno, fui a dos o tres que no me dio resultados hasta que me me condenaron a Elvira, a Téusis que ya ahora está en el ahora está en el COVID, pero antes pero